Y entre palma y pantalón la fue rejando y entra estorlo y corazón Y en la playa de Irán se perdieron los dos Donde rompe las horas, besó su boca y se entregó Ay, María la Portuesa Desde Ayamonte a Zafaro se oye cefado por la taberna Donde bebe el guiño amarejo y porque canta con tristeza Porque esos ojos cerrados por un amor desgraciado Por eso canta, por eso canta Fado porque me faltan sus ojos Fado porque me falta su boca Fado porque se fue por el río Fado porque se fue con la sombra 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 Fado porque me falta su boca Fado porque se fue con la sombra 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 Fado porque se fue con la sombra